¡No me vas a joder! ¡Tiene los ojos! Bueno, para los que no saben, ya este fin de semana me verán en estesiólogos, o sea que en estos días ya, pues dentro de las enfermedades que estoy pasando. Entonces voy a ver a mi esposo como reacciona. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Papi! ¿Qué, amor? ¿Vienta a hablar contigo? Un momentito, espérate en el mundo, si te lo llevo en el mundo. ¡Venga! ¡Venga! De todo es que quiero hablar, ¿no? ¡Ay, pues si todo hay que hablarlo en esta vida! ¿Qué me vas a decir? ¿Esta maleta para qué es? Me voy ahí, de la casa. ¿Y para dónde va? Pues como me miran en la cirugía y todo eso, y pues para yo no le doy el olor de cabeza a usted, que vaya a cuidar, usted mejor me voy a ir. No, mami, pues no, ¿por qué se va a ir, no? Sí, porque usted le da miedo. ¿Yo le puedo ayudar aquí? Pues yo me voy a ir para mi mamá porque usted no tiene que cuidarme, y como usted no se haya aburrido conmigo, que ya está ahí tirada en esa cama. Ah, bueno, pues si usted quiere ir, pues, pues después es lo mejor que puede ir, pues, pues después es lo mejor que puede hacer. Pues después es lo mejor que puede hacer, su mamá la cuida mejor que yo, porque como las mujeres son más dedicadas al cuidado de las mujeres, entonces, pues. Ah, o sea, pues usted me va a dejar ir así ya. No, pues usted quiere que su mamá la cuida, pues yo no puedo pelear con usted para que se quede aquí. Sí, y después toda ella la cuida mejor que usted que yo. Pues sí, ya me cuida mucho usted. Claro, porque las mujeres son más dadas a cuidar a las mujeres. Ay, pues como usted todavía queja. Sí, pues, a veces me quedo, pero ¿qué puedo hacer si usted se va a ir? Entonces, usted no me va a detener. Pues, ¿y cómo le va a detener si usted quiere ir y después que la cuida mejor que yo? Ay, no. No es lo mejor, mi vida. Sí, porque mejor no dice para qué se va a ir, yo cuento a otra enfermera y que la cuide. No, enfermera es tu tiempo, mi vida. No, mami, es mejor que usted sepa, su mamá la cuida mejor que yo. Ay, no, no. Sí, sí, no, es lo mejor que puede hacer. Ay, no, usted no me quiere ir a mí. Yo sí la quiero, pero... No me va a coger. ¿Qué le va a coger? ¿Qué le va a coger? ¿Qué le va a coger? Es mejor, su mamá la cuida mejor que yo, en serio. Ay, ¿cuál es, mamá? Ah, pues yo tenía nada más que decirme a mí, Ay, no, amor, ¿cómo te vas a ir? Yo te amo, pero no, ¿qué le estoy grabando? ¿Cómo así? Ay, no. Ay, mi vida, no. Sí, que sí, que me vaya. Porque usted como me pones siempre el celular y los vas a sanar a uno. Sí, que sí, que me vaya. Pero es por su bien, no por el mío. Yo quiero estar... Y yo puedo pagar una enfermera. Pero yo puedo ir a visitar a mi mamá. Ah, no, si va a dormir aquí solo cae un mes. Yo duermo bien en el sofá. Ay, no me hable que yo estaba grabando. Dios mío. Yo pensé que usted iba a relacionar romántico, pero no, es no. No, es que estamos en una etapa de una enfermera, no, es que hay que ser real y... Ahora ya no me voy a ir, ahora paga enfermera, yo. No, 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 váyanse, yo lo que va a pagar. Madre, Madhu. No, no, váyanse, vayan. Ay, yo pensé que usted iba a relacionar a la enfermera. Vamos, pues. Ay, yo, yo, Madhu. Váyanme la mabeta, yo. No, no me salió como yo quería.